¿Qué pasa pescado? Soy Shiro Player y hoy les traigo un nuevo video informativo al canal Y bueno chicos, como dice el titulo les voy a filtrar información sobre el gran plan vacacional de Shiro Primero que nada, ¿qué es el gran plan vacacional de Shiro? Es un pequeño plan vacacional que yo quiero organizar para las personas que están aburridas Que no tienen nada que hacer o no tienen dinero para irse de viaje en esos dos meses de vacaciones que tienen Porque luego de dos meses de un semestre trabajando a la mano Es que te dan dos meses de vacaciones y no tienes nada que hacer, ahí si que no sabes que vas a hacer Bueno, lo explico, ¿qué vamos a hacer aquí en este gran plan vacacional de Shiro? Digo hacemos porque voy a invitar a dos youtubers a que hagan eso conmigo, ¿no? Va a ser de Let's Play cooperativos, bueno, con uno de ellos será de Pokémon Un random block y un egglock, posiblemente el egglock El egglock le permite a la participación a ustedes Esto no está asegurado, ¿por qué? ya les voy a decir más adelante También con otro, voy a hacer posiblemente si él acepta estar aquí en esto En este pequeño plan vacacional Va a ser Let's Play cooperativos de Juegos RPG Maker junto conmigo Y por si el otro, el otro, el que va a jugar al Pokémon También lo hace si él quiere Bueno, también haré concursos de chistes, raps, etc También haré torneos de Pokémon Shoutdown O de cualquier otro juego que me encuentre por ahí, que sea online Yo aviso Oye, ¿qué querés de este juego? y tal, 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 tal Para que voy a hacer un torneo, así, así, así Y tal, bueno También haré sorteos de Shinies De hecho, yo tengo planeado empezar este plan vacacional Con un sorteo de un esquido Shiny Pero este será para más adelante Y ustedes pueden conseguir todo esto Ayudándome a mí, compartiendo este vídeo Y consiguiéndome más público para este pequeño plan vacacional Porque para cuantos más seamos en este En el gran plan vacacional de Shiro Mucho mejor será Y así que, bueno, chicos Muchas gracias por haber visto el vídeo Recuerden dejar su like, suscribirse si no lo están Y comentar y pasarse por el canal de los dos acompañantes Bueno, de uno solo Porque uno de ellos solo está confirmado El otro no sé Y así que, bueno, hasta la próxima